Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que durar, recuérdame, sin mi guitarra oyes llorar, ella gozo triste canto te acompañará, hasta que mis brazos cesen, recuérdame. Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que durar, recuérdame, sin mi guitarra oyes llorar, ya gozo triste canto te acompañará, hasta que mis brazos cesen, recuérdame. Todos tus sueños pueden hacerse realidad, si tienes el coraje de ser futuro. El huapango potosino es la expresión más grande de nuestra tierra huasteca, es una manifestación folclórica peculiar e indiscutible de quién es.